de las elecciones del veintiocho de julio denuncian que no son escuchado piden la libertad inmediata ya que no son terroristas simplemente luchaban por un desacuerdo con el fraude electoral también dicen que se respeten sus derechos humanos el motivo de esta concentración es que nuestros hijos en la cárcel los están humillando los están matando poco a poco nuestros hijos están comiendo comida con gusanos nuestros hijos están tomando agua contaminada nuestros hijos no nos les permitieron pasarle una sábana no nos permiten darle nada de comida qué tal amigas y amigos tengan muy buenos días en exactamente las diez y media de la mañana de hoy miércoles 9 de octubre del año 2024 reina pineda dijo al observatorio venezolano de prisiones que encontró a su esposo delgado cabizbajo y deprimido no me permitieron tocarlo ni nada solamente lo sentaron frente a mí con las manos amarradas él no podía alzar las manos y yo tampoco nos han dejado hablar muy poco otro de los detenidos en lara que fue trasladado a la cárcel de tocuyito padece de trastorno orgánico cerebral bipolaridad e hiperactividad su tía de y si denunció que le administran altas dosis del medicamento que requiere es decir no le suministran la dosis necesaria no nos escuchan nosotros hemos sido la defensoría del pueblo hemos ido a caracas metimos varios escritos incluso fuimos a la fiscalía metimos un escrito para el señor fiscal y no conseguimos respuesta de nada y de avances tampoco no conseguimos respuesta de avance de los casos no sabemos cómo lo están tratando explicó reina pineda familiares calificaron las condiciones como precarias e infrahumanas debido a que no reciben buena alimentación algunas veces la comida trae gusanos y la poca agua que consumen está totalmente contaminada ya que la extraen de los tanques de las pocetas reiteró que su sobrino y el resto de los detenidos en tocullitos necesitan antes anteción médica necesitan la ayuda necesaria y una buena alimentación por su parte de marisela parra dijo que su hijo le indicó que algunos presos presentaban problemas estomacales debido a la comida ya que no tienen tratamiento además señaló que cualquier evaluación de los golpes recibidos durante su detención debía ser autorizada desde caracas cuestión que nunca ha sucedido julimar león pudo ver a su esposo la semana pasada comentó que no lo reconoció debido a su alta de a su alta delgadez y lo largo de su barba por lo que duda que esté recibiendo una alimentación adecuada familiares de los detenidos por las protestas post electorales de nada exigieron la liberación inmediata y se garantice justicia en cada uno de sus casos yo sinceramente les digo amigas y amigos que cada vez que yo veo una noticia de esa más esperanza tengo en que maduro sea expulsado de poder por las malas entre que el viejamoroso anda desaparecido entre que el fraude electoral se ha comprobado y el mundo entero lo sabe las actas que nunca quisieron mostrar pero que sin embargo en el dos mil tres se la mostró jorge rodríguez esto es señora esto se está saliendo de las manos y maduro sabe que está perdido y los militares que están apoyando esta barbarie tienen que sentarse a hablar con sí mismo véanse en el espejo porque después aquí no va a valer me obligaron yo tenía por mi vida me amenazaron esos son crímenes que no prescriben y usted señor militar que está ahorita disfrutando las mieles de la opulencia las mieles de la riqueza las mieles del poder cuando usted se vea en el mismo pantalón y zapato y lugar de estos presos a los cuales ustedes hoy en día están maltratando luego no pidan clemencia y no denuncien a las organizaciones internacionales de derechos humanos porque verdugo no pide clemencia esto ha sido todo el momento y nos veremos en otro contenido el motivo de esta concentración es que nuestros hijos en la cárcel los están humillando los están matando poco a poco nuestros hijos están comiendo comida con gusanos nuestros hijos están tomando agua contaminada nuestros hijos no nos les permitieron pasarle una sábana no nos permiten darle nada de comida después de mes y pico nos permitieron la visita y el autoestima de nuestros hijos en la cárcel no son los niños alegres que era nuestros hijos no son asesinos nuestros hijos no son matones no son delincuentes no son violadores nuestros hijos lo único que hicieron fue no estar de acuerdo con el gobierno es lo único malo que nuestros hijos hicieron y me parece injusto a mí a las madres que están aquí alrededor que nuestros hijos estén pasando eso porque no saben el dolor tan grande o lo que yo sufrí cuando yo salí de esa cárcel y vi a mi hijo la manera como lo vi cuando mi hijo tiene 25 años tiene un estado de salud en dicen o sea le violaron todos sus derechos desde el primer momento en haberse lo llevado detenido sin darle explicación alguna porque se lo lleva de ahí en adelante bueno fue pasando por varios centros de detención hasta ahorita que actualmente se encuentra ya en tocullitos para allá fue trasladado el 25 de agosto desde el 25 de agosto hasta ahorita el 3 de octubre fue que tuvimos oportunidad de poder verlo a él y bueno de verdad la condición en la que se encuentran todos no solamente mi sobrino son demasiado inhumanas son precarias están demasiado delgado mi sobrino de por si ya es delgado está muchísimo más delgado su condición mental es es mala porque o sea como que no coordina las cosas que dice entonces es preocupante porque él es un muchacho tratado a nivel de sufre de ataques de pánico de ansiedad y entonces él me dijo que si le estaban dando sus medicamentos más no son los medicamentos que él debe de tomar para para ser tratado como tal pero bueno en cuanto a la comida me informó ese día que no tenían buena alimentación que estaban con malestares de estómago evacuaciones flojas bueno y no tienen tratamiento mío no tiene tratamiento de hecho él fue golpeado el día que lo agarraron estaba orinando la sangre le mandaron hacia un eco y no me dieron el acceso de hacérselo antes de llevárselo para tocullito y una placa de toras porque yo tenía que ir directamente a caracas a buscar una orden para un traslado para sacarlo al médico a yo tengo bebida y